Uy, esto es muy para... Ah, guau, ahí arriba hay una muro de piedritas. ¿Te hago? Sí, hágame. ¿Ya? Sí. ¿Se apagó? ¿No siento ahora? Sí, aquí hay una llamita. ¿O la ponemos...? Siéntese ahí. Tenga, aquí está. Bueno, nuevo día. Nuevo desayuno. ¿Qué va a preparar hoy la chesita? Pan con salchicha, tocino, a la cacerola. Con café. Vamos a revisar, parece que esto ya hirvió. Ya sí, ya está. Ya está listo para cafecito. ¿Cómo va ya la chesita? Y ahí tenemos a la visión. Y el número uno. ¿Y el número dos? Y el número dos. ¿No lo separaré? No. Ven. Es todo una sola. Es todo una sola. El mejor panchata de Uruguay. El mejor panchata de Uruguay. Un poco es... El mejor panchata de Uruguay. Vinístico. ¿Vio? Llegaron sanos y salvos en esa carretera de off-road. Falta uno. Sobreviví a toda la carretera menos a tus manos Bueno, ahora oficialmente esta es la vacuna Bueno, y aquí ya casi terminamos los pancitos Están bien poderosos Desayuno de campeones Desayuno de campeones Desayuno de campeones porque somos campeones Aquí poniéndole un poquito de queso crema Ya sabemos que están bien contundentes estos panes Pero bueno, no es todo el tiempo que podemos darnos este lujo Acá con este paisaje espectacular A ver, un pan, un café Salud 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 con el pan Salud con el pan Bueno, ya estamos en las aguas termales de Pachanta, disfrutando de un día relax. Ahí está Sara. ¡Molly! Por ahí está Molly explorando. Hay un total de siete piscinas, todas con agua caliente, según dice, allá en la más caliente, estas tres son menos calientes que la primera de allá. Las de acá abajo son menos calientes y allá hay una techada que es, según, la menos caliente. Ya metieron al gatito en su... En su bolsillo. En su nave espacial. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chévere! Aquí está Sara y nuestra guardiana. La Molly viajera. ¡Molly! Un saludo, Molly. ¡Molly! 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 Y la vi con la intención de saltar, volteense, eso es, relajante, súper relajante, tanto que te da sueño. ¡Hey! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Wow! Pues estamos yendo ahora a la casa, hicimos una pequeña parada porque nos llamó la atención a estos cactus. Es un valle de cactus. Ah, que hoy es domingo, ¿no? Se me olvida que día estamos. Ah, mire, venden motos. Venden comida, venden ollas, tapas. Mercado, de todo tienen. Mira que todas las motos tienen cuatro retrovisores. ¿Será para ver mejor? Mira, cuatro retrovisores. ¿Qué? 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 Dijo, vamos gringo. ¿Qué? Ah, amigo. Vamos, amigo. Yo no, yo entendí, vamos gringo. Sí. ¿Qué? Música Esa es la casa, la mía, la gente está. Sólo da una carota. No sé. No. Gracias por ver el video. 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 La tormenta. Gracias. Ah, bueno, todo no tiene sentido. Ahí están todos los que no lograron controlar la curva. Curva. Gracias. 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 Gracias.